Las oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil Renieca Libertad dejaron de atender. Esta medida fue adoptada tras el nivel extremo en el que se encuentra la provincia de Cujillo. Así lo señaló el jefe de la Renieca, José Terrones, quien enfatizó que a partir del lunes todo usuario que acude a realizar sus trámites deberá llegar con el protector facial. Es que no porque Renieca lo exija, sino de acuerdo a protocolos y de acuerdo a disposición del gobierno estamos en la obligación de usar la mascarilla y el protector facial. Ningún ciudadano será atendido si es que no viene con su mascarilla y su protector facial. A que tanto Cujillo como provincia, Virú como provincia y Santiago de Chuco nos encontramos en un nivel extremo. Entonces hemos cerrado las oficinas por esta semana, hemos hecho la desinfección de todos los locales y estamos próximos a atender a partir del próximo lunes. De otro lado, tras un contrato de préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo como parte del proyecto Mejoramiento de Acceso a los Servicios de Registro Civiles e Identificación, adquirieron 25 unidades. Dos fueron derivadas a la región liberteña. Son dos camionetas pick-up de marca Toyota año 2020, gracias a un convenio entre Renique y el BID. Estas camionetas van a servir para hacer campañas itinerantes, así como también atenciones especiales. Un total de 16 jefaturas regionales son las que recibirán estas unidades.